Hay una lucha encarnizada por la relevancia en esta realidad de los medios de comunicación. Medios tradicionales que no aceptan, no entienden lo que hacemos desde medios alternativos e independientes y medios como Sin Censura que buscamos que nos den lo que nos merecemos. Una silla en la mesa del debate público en nuestro país. Y mire, ayer Daniel Marmolejo, ayer Carlos Pozo, Dormolécula, hablaban de la limitación, de la presunta limitación para el acceso a Palacio Nacional a las Mañaneras para canales que tuvieran más de 100 mil suscriptores. Bueno, pues ya lo aclaró Jesús Ramírez Cuevas a llamadas directas a los productores independientes y les ha dolido mucho en los medios tradicionales, tan es así que el periódico El Universal publica una columna editorial dedicada a los youtuberos. No tienen los huevos, perdón, no tienen los pantalones para mencionarnos con nombre y apellido. Pero se la voy a leer para que vea de qué tamaño el enfrentamiento, la lucha encarnizada entre los mismos de siempre y los que con honestidad por delante vamos informando y desmontando muchas fake news. Dicen en Bajo Reserva Express en El Universal, youtubers doblan a Palacio Nacional. Nos detallan que la semana pasada, para ser exactos, el pasado 16 de marzo, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República anunció que actualizaría la acreditación para acceder a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que en los requisitos que estipula la convocatoria señalan que serán acreditados representantes de medios de comunicación nacional o internacionales, convencionales o digitales, pero detallaban que debían tener al menos 100 mil usuarios, además de representantes de redes sociales que realicen trabajo periodístico con al menos 100 mil suscriptores. Nos detallan que textualmente se informaba que no se acreditarían páginas personales. De inmediato, youtubers y blogueros que asisten a las mañaneras y que se asumen como periodistas, algunos somos hijos de la chingada, cierro paréntesis, se quejaron públicamente y acusaron que se trataba de acto de censura. Tras este reclamo, y mire, si bien es cierto, no nos afectaría directamente en nuestros canales sin censura, hay que recordar que sin censura fue el primer medio digital al que le permitieron entrada a las mañaneras, y si bien es cierto, ustedes nos tienen en una situación privilegiada, pues claro que hemos levantado la voz por aquellos que son, tal vez un poquito, solo un poquito más chicos que nosotros. Dice, tras este reclamo, Jesús Ramírez, vocero de presidencia, anunció que los requisitos para asistir a las mañaneras no ha cambiado y que solo habrían cambios de gafetes de acreditación, cito textualmente lo que dijo en su tuit Jesús Ramírez Cuevas, se informa que los requisitos para asistir a las conferencias del presidente López Obrador no han cambiado, solo se informó de los gafetes de acreditación, esta precisión se hace a comunicadores de redes sociales que así lo han expresado, las únicas restricciones son sanitarias. Así, dice el periódico El Universal, personajes que asisten a las mañaneras seguirán acudiendo y realizando preguntas a modo, comentarios alameros, y en algunas ocasiones claras gestiones que suenan a metálico. ¡Achú! ¿Y en casa cómo están las cosas? En el pasquín inmundo número dos, dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no se mordieron la pinche lengua? ¿No están sangrando, hijos de la chingada? ¡Qué poca vergüenza de estos medios tradicionales que un día golpetean y el otro también! Con mucho respeto para nuestro invitado que está esperando entrar al aire con nosotros, pero no la chiflen, que es cantada, diría el maestro Zenén Seferino.